bienvenidos a mi canal de todo un poco con mi italia hoy estaré preparando unos ricos y sabrosos tacos de mmm le voy a decir ahora de panapén tú de panapén si de panapén ya ustedes verán qué rico y sabroso van a quedar este no se vayan del canal para que lo puedan ver y puedan aprender y puedan hacerlo en sus hogares también así que vamos a comenzar estaremos utilizando para nuestros tacos de panapén por supuesto el ingrediente principal el actor de la película el panapén estaremos utilizando cebolla en polvo sal rosada abajo está en la esquina a la izquierda el sazón con color que le da sabor también sofrito un rico sofrito chef piñero es muy bueno lo compro con cilantro el seasoning que es este para tacos nuestra carne pasta de tomate pueden usar salsa si prefieren amarillitos fritos ya los piquen pedacitos estaré usando lechuga y tomate como todo taco que lleva lechuga y tomate y estaríamos utilizando también este pedacito de papas y aquí hay este oregano de la oreja pequeña y aquí está el el ay dios mío el recaíto y se me olvidó añadirle algo que se lo voy a traer ahora el que es y como les dije nuestro queso pueden usar su queso de preferencia ahí lo tenemos comenzaremos ahora ya encendí nuestra estufa y estoy aquí esperando que empiece a cocinarse nuestra carne y mientras la carne se va cocinando vamos entonces a ir preparando nuestro panapén así que vamos a comenzar a mover esto aquí discúlpenme discúlpenme la cámara me toca el gabinete arriba así que vamos a comenzar a comenzaremos a amundar nuestro panapén esto lo descartamos para el safadón corte esta parte plana para poderlo poner aquí y estabilizar nuestro panapén porque lo voy a montar completo no lo voy a no se preocupen que yo tengo cantazo aquí pero esto es un picador se parece al counter es igualito que el counter es el picador si coge cantazo no es nada que para eso está es para que coja cantazo esto está duro y yo tengo problemas con mis manos tengo una artritis y saben que eso duele porque se inflama trae mucha inflamación y dolor pero yo soy brava y en el nombre del señor hago mis cosas así que moldamos todo el panapén y regresamos lo que lo termino ya nuestra carne se está cocinando como pueden ver le voy a una movidita romperle pedacitos para que no nos queden pedazos grandes pedazos pequeños y ahí vamos cocinando nuestra carnita la dejamos ahí y vamos de nuevo con nuestro panapén disculpenme ok ahora les voy a mostrar tengo aquí un cuchillo eléctrico esto es para picar carnes yo creo que le puse le puse esperate que le puse esto al revés el cuchillo se lo puse al revés ahora sí ahora esto yo lo uso para picar este cuando hago el pavo cuando hago pelliz para servirlo pero creo que me va a servir estupendamente para picar nuestro panapén porque esto es duro y déjame ponerle la cara vamos a picarlo con nuestro cuchillo es fuerte así que tenganme paciencia y con cuidado vamos a picar las casas de las rueditas no muy gruesas porque acuérdense que vamos a hacer una especie esto va a ser nuestro paco para nuestro burrito así que no puede ser ni muy finito ni muy grueso creo que este tamaño está bien así que si puedo picarlo más finito déjame decir si logro hacerlo ahora sí ahora sí ahora sí más finito ¿no? voy a picar dos más es que tengo que el cuchillo está voto y el que me saca filo al cuchillo es mi hermano y mi hermano está en Estados Unidos tengo que esperar que él venga porque él tiene una maquinita y con esa maquinita queda bien, bien bueno otra rueda más voy a hacer tres con el burrito con cuidado mientras vayan picando vayan mirando el grueso que no se les vaya no lo vayan a picar muy finito ni muy grueso ahora sí ay este está bueno voy a hacer miren esto yo no lo voy a botar esto sirve para tortones para hacer bollitas de panas para muchas cosas esto yo no lo boto lo voy a utilizar más tarde aquí hay tres rueditas voy a dejar esta porque esta está muy gruesa aquí y la necesito delgadita a ver pues vamos ahora a dejarlo aquí a un ladito y vamos a agregar con la carne para trabajar con nuestra carne ok vamos a pasarlo hacia aquí ahora es ya me voy a bajar la cámara un poco disculpenme para abajo para arriba a ver creo que hay ok seguimos rompiendo le bote un poco del líquido porque tenía mucha grasa y no quiero que nuestra carne quede graciosa ahora le vamos a echar los ingredientes le voy a echar papa una papa que pique en trozos para que se vaya cocinando le vamos a echar cebolla disecada verdad esta seca cebollita echamos a su lado vamos a sazonarla con sal rosada pueden usar la sal que deseen vale bastante porque esto sale poco por el boquete este luego yo la pruebo a ver si le hace saltar más cal le vamos a echarle le vamos a echarle sazón nuestro sazón que da sabor y que da color una cucharada le echamos le voy a echar una cucharita limpia por aquí mira de nuestro sofrito chef piñero con cilantro le voy a echar dos cucharadas le voy a echar un poco ya lo que le exige la cucharada la cucharada de cocina que yo uso siempre para la cocina un poco de este sazón que se le echa cuando uno hace los taquitos los burritos no lo voy a echar mucho los taquitos yo lo que le da un poquito de gusto esto vamos a linear esto lo voy a bajar de fuego un poquito ahora sí pongo una cucharada para echarle la pasta una cucharadita llenita de pasta de cocinar le vamos a echar ahora tres hojas de recado que las piqué y orégano del pequeñito ¿verdad? le voy a echar y vamos a mover le doy cantacito la carne para romperla porque está todavía un poquito grandecita ahora yo voy a tapar esto para que nuestras papas se cocinen cuando estén a mediadas las papas recocidas le echaré entonces los amarillos ya los amarillos están fritos disculpen el ruido yo soy alborotosa yo no sé el mañar está limpiando la cuchara de esa forma ¿verdad? déjame una tapita y lo dejamos ahí a fuego bajo en lo que se cocina y regresamos ya mismo ok aquí estamos ahora le vamos a echar nuestros amarillos que ya están cocidos ¿verdad? están fritos son de los frisados que vienen en el freezer que uno compra ya cocinado ahora los voy a echar ahí los echamos para que cojan el saborcito de nuestra carne del sofrito de los sazones que le eché y esto se ve espectacular mis amigos ¡sabroso! ya ustedes verán tienen que hacerlo en sus casas y me tienen que escribir para que me digan cómo les salió la receta lo voy a tapar un ratito más y ya mismo estará listo le voy a echar un poco de este queso a nuestra carne aunque después le eche queso en el taquito pero le voy a echar aquí ahora lo voy a derritiendo y voy a tapar voy a echar a freír otro más con cuidado no nos vayamos a quemar ya lo puedo sustentar porque ya no se va a abrir ya se va a quedar así vamos a poner el otro le di uno a mi vecina que estaba aquí y dice que están sabrosos yo no los he probado todavía está caliente él tiende a cerrarse déjame ponerle agua aquí para que abra un poco y 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 ¡Rico, rico! Los freiremos hasta que queden doraditos. Vamos a rellenar ahora, vamos a rellenar nuestros taquitos de panapén, pongo una camita de lechuga abajo y procedemos ahora a echarle la camita. La carnecita. Ahora le voy a echar tomatitos por encima. Y queso. Ahora vamos con el segundo. Según que está mi sobrino, a él no le gusta la lechuga ni el tomate. La tobata es entonces carne solamente. Carne y queso. Ahora le voy a echar queso. A nuestro segundo taquito. A nuestro segundo taquito. Vamos a rellenar nuestros taquitos de panapén. Quedaron ricos y sabrosos. Crujientes. Con carne molida, lechuga, tomate, queso, amarillo y papita tiene adentro. Así que espero que les haya gustado este tutorial, esta receta. Si les gustó regalenle un like y denle a la campanita azul para que puedan recibir notificaciones cuando veáis un video. Y si les gusta mi canal, suscríbase a mi canal de Todo un Poco con Italia. Y hasta la próxima. Espero que lo hagan en su casa y lo prueben. Es riquísimo. Dios me los bendiga y muchas gracias por compartir conmigo aquí en este canal. Que es mi canal y es suyo también. Adiós. Adiós.